La nueva temporada de la NCAA arranca el próximo lunes 4 de noviembre. Se espera un año espectacular con una camada de jugadores que llegan del instituto increíble. Liderada por Cooper Flagg, Ace Bailey o BJ Echecon. La mayor presencia de jugadores españoles con 21. Los hispanoblantes e internacionales también destacarán. Aquí arriba os dejo un par de vídeos donde se profundiza en quién llega a la liga universitaria. Este año es quizás el más interesante de la última década de la NCAA. En este vídeo explicaremos en 4 puntos cómo es la NCAA y su sistema competitivo primero. A continuación veremos los puntos más interesantes de la competición y dónde poner el foco para ver la NCAA, si sois primerizos o aficionados casuales. Para luego ver cómo se puede ver de manera gratuita en directo y diferido. Por último sabremos cómo seguir la íntegra por menos de 10 euros al mes. Y no solo la NCAA, sino la NBA, NFL o todo el fútbol mundial con Cody y sus add-ons. La NCAA consta de 3 divisiones, pero solo nos centraremos en la División 1, donde juegan 350 equipos en 32 conferencias. De esas 32 conferencias, 5 son las más potentes, las Power 5, donde llegan los jugadores top del high school o de Europa. La ECC, donde juegan Duke, North Carolina, Miami o Pittsburgh, equipo de los gemelos de Algarhan. La Big East, conferencia donde juega Duke, un actual bicampeón de la NCAA. Big Ten y Big 12, con equipos míticos como UCLA, Arizona, Indiana, Michigan State o Kansas. Y la SEC, con Kentucky, Arkansas, Florida o Alabama. Estas 5 conferencias se llevan toda la atención mediática y los contratos televisivos potentes. También son las que surten al Marchman desde el 65% de los equipos. Luego hay otras 5 o 6 conferencias donde el nivel es alto y son muy muy disfrutables. Como Mountain West, West Coast Conference, Atlantic Ten, la Americana, Missouri Valley o Sunbelt. Hasta aquí ya he nombrado unas 11 conferencias. Son un tercio de la competición, las otras 21 son para mí, así decirlo, para los más cafeteros. Siempre hay buenos jugadores, eso sí, que luego darán el salto a equipos potentes de Power 5. Pero para empezar en la NCAA resulta mucho menos atractivo que ver un duelo entre Duke y North Carolina o Gonzaga contra UCLA. Vamos con el sistema competitivo. El calendario de la NCAA tiene tres tramos. Los partidos de fuera de conferencia, que son en torno a 10 o 11 por universidad, que cada equipo estructura y sus fechas van desde el inicio de la temporada, el 4 de noviembre, hasta finales de diciembre. Este es un tramo genial para ver grandes partidos, enfrentándose equipos de diferentes conferencias entre sí. En este tramo de la temporada abundan los torneos por todos Estados Unidos y el Caribe, con sus propios brackets, Battle of Atlantis, Mago Invitational, Charleston Classic y muchos otros, con una gran tradición de décadas. Ahí están los mejores equipos para enfrentarse y resultan grandes partidos. También hay días en los que dos conferencias cruzan todos sus equipos, como el SEC vs ACC Challenge durante dos días. Las dos conferencias rivalizan por ver cuál es la más potente. Esto importará mucho en marzo para el March Monday. Después, ya a finales de diciembre, empezará el calendario de cada conferencia, entre 16 o 20 partidos, según sean de grandes las conferencias. Este calendario se alargará hasta principios de marzo, decidiendo quién será el campeón de la regular season de las conferencias. Después entra el tercer tramo de la temporada, la más explosiva y espectacular, todos partidos a eliminación. Primero son los torneos de las conferencias, en las que el ganador consigue su pase directo al March Monday. Cada una de las 32 conferencias tiene un billete asegurado para el campeón. El resto debe esperar al Selección Sun, donde el comité evaluará los equipos, completando el cuadro del March Monday y quién son los cabezas de serie del 1 al 16, en cuatro regiones diferentes. Una vez esté el cuadro completado, con los 32 campeones de conferencia y los 36 equipos invitados, arrancará el March Monday. Este año será el 18 de marzo, con los First Four, una ronda previa donde 8 equipos juegan para quedar solo 4 y completar los cuadros a 64 equipos, y jugar primera ronda y segunda ronda el fin de semana del 20, 21, 22 y 23 de marzo. En estas rondas hay dos vertientes, palizas de equipos, power five equipos pequeños de conferencias, o batacazos muy sonoros que revientan la competición, como los últimos años. Equipos como Purdue, Arizona o Kentucky cayendo contra cenicientas, que se denominan en Estados Unidos. Oakland, sin ir más lejos el año pasado, se cargó a Kentucky, y este terremoto llevó a la salida de John Calipari como técnico, y otros 3 o 4 movimientos de entrenadores. El segundo fin de semana del March Monday se jugarán los Swissisting y los Elite, y de estas rondas se quedarán los 4 campeones de cada región, que jugarán la Final Four, que este año será en San Antonio, el 5 y el 7 de abril, donde se verá quién sucede a Yukon como campeón, o si los de Dan Hartley logran vencer por tercer año consecutivo. Este es uno de los mayores puntos de interés de la competición, ver si Yukon logra su tercer campeonato consecutivo, algo que no sucede en la NCAA desde allá por 1973, cuando UCLA enlazó 7 campeonatos consecutivos entrenados por el mítico John Gooden y con talentos como Karim Abdul-Jabbar o Bill Walton dominando la liga universitaria. Otro de los puntos más interesantes, sin duda, será la llegada de una camada desde el high school americano increíble. Se habla de un draft que puede ser uno de los mejores en años. Cooper Flagg es la cabeza más visible, pero hay otros 10 o 12 con un potencial increíble. Ace Baisley junto a Dylan Harper en Rutgers, será una pareja a seguir sin duda, apuntan ambos a top 5 del draft. B.J. Edjecon en Baylor, a Ian Jackson y Drake Powell en North Carolina, y a Lidil B.C.A. en Miami o 3 Johnson en Texas. Futuros jugadores de la NBA y segura que varios llegarán a estrellas. También muchísimo talento internacional. Kaman Maloels junto a Flagg en Duke. Egor Deming dejó al Real Madrid por Brinkan Jawa, al igual que Kasparas Jakucionis, el FC Barcelona, por Illinois. Por supuesto, luego aparecerán talentos inesperados, como fueron Brandon Miller o Red Sheffield en estos dos últimos años, colándose en el top 3 del draft de la NBA. Por supuesto, seguir a los jugadores españoles, 21 de octubre este año, ver la evolución de Adaymar a Bava Miller o los gemelos Díaz-Graham, al igual que el resto de españoles. Seis debutarán este año, otros se despidirán para siempre de la NCAA, como Alonso Favre o Jesús Carralero. Entre los hispanohablantes, Kobe Iberia buscará destacar en Kentucky para llegar a la NBA, al igual que Norcia Zomir en Baylor. El dominicano Jackson Lendeburg apurará sus opciones de ser drafteado en UAV o Ian Martínez en Utah State. También los argentinos como Juan Segurosito, Benelette Zoranans como Andrés Marrero, muchísimos puertorriqueños, André Curbelo, Neftali Álvarez o Rafael Pinzón tendrán momentos de gloria, seguro, en la competición. Ahora vamos al meollo. ¿Cómo ver la NCAA? En directo, de manera gratuita, de tres maneras. La conferencia Mountain West, desde su web, da muchos partidos en abiertos. Equipos como Boys State con Álvaro Cárdenas, UNLV o Utah State con Ian Martínez. Allí se emiten los que no son por televisión nacional, en Estados Unidos. Algo similar pasa en West Coast Conference, que también emite muchos partidos en abiertos desde su web. Pero hay que olvidarse de ver a Gonzago Sammerich, los dos mejores equipos de la conferencia. Eso sí, seguro que de Alonso Favre y de Pepperdine se verán bastantes partidos. Este año, al desaparecer Pac-12, aunque resurgirán 2026, se perdieron los partidos en YouTube. Eso sí, en la jornada inaugural, desde el canal Field of 68, se podrá ver tres partidos. En comentarios os dejo el enlace. Veremos si más adelante sigue emitiendo más partidos. Esa es la opción en directo y gratuita. En diferido, hay varias opciones. La mejor, el canal de YouTube de Draftmatic, donde al día siguiente se cuelgan muchísimos partidos, sobre todo los más interesantes de la jornada. También canales oficiales, como el de la ACC, suben partidos íntegros a las pocas horas. Todo esto está muy bien, pero sin duda, la mejor manera de ver la NCAA es por CODI, un centro multimedia que sirve tanto para ordenadores, televisores Smart TV o móviles Android. Desde la web, de manera gratuita, os podéis descargar el programa. Después, deberéis añadir los app-ons, donde se emite el contenido. Los hay de todo tipo, películas, series o televisión de cualquier parte del mundo. Nosotros nos quedaremos con un app-on, para mí el mejor de todos, para el deporte americano, Mad Titan. Con los sencillos pasos que veis en la pantalla, lo lograréis instalar en la interfaz de CODI. Para que funcione, hay un pequeño problema. La geolocalización, por lo que es necesaria una VPN, y colocarla dentro de Estados Unidos. Por 7 o 8 euros, las hay perfectas. Yo uso Spritz VPN, desde hace más de un año. Y va de lujo. Por cierto, que no recibo ningún tipo de compensación por la publicidad. Solo digo el nombre, porque a mí me funciona genial. Al usar la VPN, el contenido estará desbloqueado, y os saldrá esta pantalla. Hay que pinchar en Live Sports, donde saldrán numerosas opciones. NBA, Béisbol, NFL, Hockey, el fútbol americano, colegial, y justo debajo, la NCAA. Pinchando ahí, se abrirá otra pantalla, y saldrían todos o casi todos los partidos de cada día, con la fecha y el horario que se emite en Estados Unidos, pudiendo cambiar en cualquier momento de uno a otro sin problema. Las jornadas de la NCAA suelen ser durante toda la semana, aunque la mayoría de partidos se concentran los sábados, martes y miércoles. Aunque también suele haber partidos, jueves, viernes, domingos y lunes. Esto es todo de la previa de la NCAA en el canal. Los animo a que si queréis profundizar en la competición, echéis un ojo en X antiguo Twitter a Esperando Marzo, donde Brian García acaba de hacer una guía imprescindible de la temporada. Brian lleva muchos años deleitándonos a los que seguimos la NCAA con sus guías. Y por desgracia, esta será la última. Su libro, Guía de Supervivencia, está en Amazon también. También recomendar a CallStraxist y canal de YouTube, donde Jairo Nacho sigue en la actualidad de la NCAA. En la pantalla final os dejo la lista de toda la previa que le dediqué a esta apasionante temporada que arranca el 4 de noviembre. Cualquier pregunta que tengáis no dudéis en dejármela en comentarios. Si no estáis suscritos, os animo a hacerlo desde la pestaña. Ya estamos cerca de los 9.000. Muchas gracias a todos por el apoyo y los continuos mensajes de ánimo que dejáis en la caja de comentarios. Un saludo y nos vemos en el próximo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!